La ciencia ha demostrado que un buen clima en el hogar o en la oficina mejora la calidad de vida de las personas, y para ello el aire acondicionado no tiene rival. Pero claro, la factura de la luz está por las nubes y tú buscas algo que te permita gastar lo mínimo, ¿verdad? Bienvenido a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Hoy vamos a hablar de los mejores aires acondicionados portátiles de bajo consumo del 2022, para que además de refrescar tu casa o sitio de trabajo, lo hagas con un equipo que sea amigable para el medio ambiente. A continuación te voy a presentar un recopilatorio con los mejores modelos en ahorro, así como también las características más importantes de cada uno de ellos para que sepas qué estás comprando y cuál se adapta mejor a lo que tú necesitas. El primer aire acondicionado portátil de bajo consumo del 2022 que te presento lleva el nombre Impulse Motion 2.0 y se ampara en una reconocida marca alemana que opera en 13 países de Europa y que además resalta por la fabricación de electrodomésticos desde hace más de dos décadas, Suntech Wellness. Destaca además por poseer tres funciones, pero no solamente refrigera, sino que también puede ventilar y deshumidificar. Cabe mencionar que la potencia de este equipo es de 7000 BTU y el consumo total de energía es de tan solo 785 vatios, esto es gracias a que utiliza el refrigerante natural R290, el cual está libre de contaminantes y sustancias tóxicas. Las velocidades del Suntech Impulse Motion 2.0 son solamente dos, modo reposo y modo normal. Estas pueden elegirse desde el mando a distancia que viene incluido en la compra del equipo. También podrás controlar este aire acondicionado portátil de bajo consumo desde la pantalla LED que está incorporada en la parte frontal del electrodoméstico. En ella se indicarán los aspectos más importantes del funcionamiento, como por ejemplo la temperatura del ambiente o el modo en el que está trabajando. Cuenta también con un temporizador de hasta 24 horas con el que podrás determinar un tiempo preciso para que el acondicionador de aire portátil se apague de manera automática y posee varias características que facilitan el traslado del equipo, como unas ruedas extrasuaves, ovulación de recoger el cable o una manilla que puede sujetar a la hora de moverlo. La tecnología de protección contra heladas y la función de descongelación contribuyen a alargar la vida útil del equipo. Es importante mencionar que tanto el aire caliente como el agua de la descongelación serán expulsados del equipo a través de un tubo de drenaje. Entre estos aspectos destacados desde Suntech encontramos un filtro especial para atrapar el polvo y la capacidad para trabajar en espacios de 25 metros cuadrados, así como su tecnología ultra silenciosa, sólo 65 decibelios, contribuyendo todas ellas a hacer de este aire acondicionado portátil de bajo consumo una excelente compra. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Continuamos con otro modelo de la marca CONFI, el MPBH-08CRN7 para ser más exactos. Este equipo cuenta con una potencia de 8000 BTU por lo que su rendimiento es bastante eficaz en cualquiera que sea el sitio donde te ubiques. Este aire acondicionado portátil también tiene la característica de ser 3 en 1, así que refrigera, ventila y deshumidifica. Y por si fuera poco, lo realiza todo de manera silenciosa, ocupando sólo 47 decibelios de ruido. Si quieres aún más silencio puedes configurarlo incluso en modo sueño. Este modelo de CONFI incluye además un temporizador con hasta 24 horas como tiempo límite y un mínimo de 60 minutos. Con este elemento le indicarás al equipo en qué momento debe apagarse, ideal si está ubicado en una oficina. Una ventaja de este aire acondicionado portátil es que cuenta con unas ruedas giratorias que hacen más fácil el traslado a otros sitios o estancias del hogar. El refrigerante con el cual trabaja este equipo es el R290, natural y 98% ecológico, echando una mano a la preservación del medioambiente. Lo mejor de todo es que la contaminación o perturbación sonora tampoco está excesivamente elevada en este equipo, ya que únicamente produce 47 decibelios de ruido, el nivel más bajo que el tono de voz de una persona. Otro de los beneficios que ofrece este CONFI es su amplitud de alcance, la cual es de 29 metros cuadrados. Por tanto, es un equipo más que suficiente para climatizar salas de estar, dormitorios y oficinas de tamaños pequeños. Todos los modos y el par de velocidades lo vas a poder controlar desde su mando a distancia. Este equipo cuenta con reinicio automático con el que si se produce un corte de electricidad al estabilizarse el servicio, el aire acondicionado se enciende al instante y además con la misma configuración que tenía antes del corte eléctrico. Por último, es importante mencionar que la extracción del aire y los residuos líquidos se realiza mediante un tubo. Y es que el CONFI no tiene ningún tanque incorporado. Y ahora es el momento de hablar sobre el Olympia Splendid Dolce Clima Compact 8P, un aire acondicionado portátil de bajo consumo que cuenta con una potencia de 8000 BTU a la vez que se combina con la utilización de gas R290 para consumir muy poca energía. Son dos las velocidades con las que cuenta este Splendid Dolce Clima, ambas para el modo de ventilación, pues también funcionan las configuraciones de refrigeración, deshumidificación, modo noche, automático y turbo, todas ellas controlables desde el mando a distancia que se incluye con el equipo. La extracción del aire y el agua de este aire acondicionado portátil se desarrolla mediante drenaje por tubería, al igual que el modelo anterior. Este producto tampoco cuenta con ningún tanque. El Olympia Splendid cuenta con asas a sus lados, para que sea más fácil la labor de moverlo. Además, cuenta con ruedas giratorias que te dan mayor comodidad en los traslados. Otra de las ventajas que ofrece el Olympia Splendid es su reinicio automático con las últimas configuraciones y la programación de encendido y apagado, ideal para cualquier oficina. La capacidad de cobertura de este equipo es de 60 metros cuadrados, y su peso es de 22,5 kilogramos, produciendo un ruido con un nivel de 63 decibelios de ruido. Un bonito y hermoso diseño italiano, demostrando que no solamente tiene buen gusto para la ropa y los autos, sino que también para los electrodomésticos de última generación. Si quieres saber el precio, te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Ya ha llegado el momento de cerrar nuestro recopilatorio de los mejores aires acondicionados portátiles de bajo consumo con un modelo que no podía faltar. Se trata del Clastain Craftware Smart. Este equipo tiene una sorprendente potencia de 10.000 BTU y está clasificado según su eficiencia energética como de primera clase o clase A, gracias a que trabaja mediante el gas R290, el cual no contiene toxinas ni sustancias contaminantes. Este modelo de Clastain se destaca por ser 5 en 1. Es enfriador, ventilador, purificador antibacteriano, cuenta con modo nocturno y es tu deshumidificador, a la vez que elimina los malos olores gracias a su filtro de carbón activo. Con este aire acondicionado portátil de bajo consumo en casa, podrás elegir entre tres niveles de velocidades, los cuales serán ajustados desde el mando a distancia que viene incorporado en la compra de este Clastain o desde el dispositivo móvil de tu preferencia a través de una app, siendo el único modelo que nos ofrece algo de inteligente. La extracción del aire y posibles cantidades de líquido por descongelación se drena mediante una tubería de desagüe, mientras que el nivel de ruido es de tan solo 48 decibelios, una de las más bajas. Tienes que saber también que la zona de trabajo de este aire acondicionado portátil es de 49 metros cuadrados, más que suficiente para cualquier hogar e incluso para una oficina media. Contaremos con apagado de manera automática gracias a su temporizador y otra ventaja que ofrece es que desde la app vas a poder direccionar la salida del aire acondicionado para el sitio que desees, ya que sus ranuras son oscilantes, esto va a asegurarte unas noches más tranquilas. Para cerrar, decirte que el peso del equipo es de 30 kilogramos, algo elevado y todas y cada una de estas características convierten al Clastain Craftware Smart en un excelente producto para tener en tu casa, pero que cubrirá incluso todas las necesidades de los consumidores más exigentes. Si estás buscando aires acondicionados de bajo consumo, quizás te interese el vídeo de los mejores aires acondicionados portátiles o los mejores consejos para ahorrar con tu aire acondicionado. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.